La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, debutó en su nuevo papel como senadora con críticas al gobierno de Mauricio Macri y una discusión con la vicepresidenta Gabriela Michetti. Fernández de Kirchner juró como senadora el pasado 29 de noviembre después de haber ganado el cargo en las elecciones de octubre, pero su primera participación en el recinto se realizó este miércoles en plena discusión del presupuesto presentado por Macri. Una vez dentro, pidió referirse al proceso de desafuero que enfrentará el próximo año. El juez Claudio Bonadio procesó y pidió la detención preventiva de la exmandataria, a quien acusó de encubrir a los iraníes implicados en el peor ataque terrorista sufrido en Argentina, denuncia que ella niega y considera parte de la persecución judicial en su contra. Fernández de Kirchner advirtió que no va a renunciar a sus fueros porque estos representan un privilegio del parlamento, no de los senadores y diputados de manera personal, además de que no es necesario crear ninguna comisión exprofeso para tratar su caso. Kirchner consideró que hay una utilización del poder judicial para perseguir, desprestigiar y estigmatizar a la oposición y tratar de diferente manera temas similares entre su gobierno y el de Macri. Notimex Kirchner Kirchner Kirchner